Ya está retirado el Rolando Fonseca, le metió 9 goles con la selección de su país a nuestro equipo cuando ataca a Costa Rica, ahí está en defensa, veíamos la repetición, la repetición de la jugada, ataca la selección Catrache, estamos en vivo, la posibilidad de Mario Martínez, atención porque viene Roger Espinosa, aquí viene la pelota del chino Espinosa, se acercó, juega para Mario, Mario no la devuelve, la tiene Mario, se muestra por la izquierda Emilio, la pelota viene para Eric, aquí está Eric, se hace el Conduras, viene Eric, la juega para Mario Martínez, levanta centro, entro Elis, peligro de goles, tiene el área, va a hacer el gol y tira y devuelve el gol de Honduras, golazo, 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 golazo. Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, el Choco Lozano, sí señor, el Choco Lozano derrotó a Kailor Navas, 34 minutos del primer tiempo Antonio Zanoponi a ganar Honduras Bueno, Mario Martínez apareció Iluminado con su pase izquierdo No es fácil la presencia En la selección TICA Es Ortiz, así Guillermo Ortiz Es el que va a ingresar Jugador del DC United 24 años, apenas 4 apariciones Con la selección mayor de Costa Rica Atención que se prepara Bolaños Va a venir el centro, viene el centro cerradito ¡Gol! ¡Gol!